Un día cualquiera Maestrita, me recibí de maestra a los 16 años y empecé a trabajar con el mismo delantal que había usado en quinto año. No me resultaba desagradable porque no tenía muchas ganas de crecer. Mi delantal llevaba un moño atrás y ni siquiera caía en la cuenta de que era distinto al de las otras maestras grandes. Mi mamá tampoco, pese a haber sido maestra. Ella debió saber eso, pero no le producía entusiasmo ir a comprar delantales nuevos, ni inaugurar nuevas etapas, ni acompañarme a comprar ropa alguna. Me daba la plata y yo decidía, pero cuando llegué a la escuela número 4, una nena gordita me dijo en el recreo, Vos no sos maestra ni nada, vos sos como nosotros. El comentario me llevó al estupor, yo le porfiaba que sí, que era maestra, me dijo, Vos tenés un guardapolvo como nosotros. Yo volví a mi casa llorando y confusa, que cómo era posible que yo, que los otros, que todas las otras tienen que y yo. Mi mamá sin dejar de leer el diario me dio la plata para que comprara un guardapolvo. Pero ese no era el único inconveniente en la escuela. A mí me faltaba la parte de material gráfico, las láminas. Ya en quinto año para las prácticas de la enseñanza tenía que dar una clase que era un bodrio. No sabía cómo encararla ni qué ilustración me podría servir. Era sobre los peligros para la salud que producía el uso de los tacos altos. Producían várices y otras cosas que no me acuerdo. ¿Y cómo llenaría una hora hablando de eso? ¿Dónde encontraría láminas? Dibujé una pierna con várices. Era mala dibujando y la pierna parecía la provincia de Santa Fe con sus ríos. Cuando la profesora de práctica que estaba sentada al fondo de la clase anotando quién sabe qué clase de calamidades, la vio, me miró con una cara que decía, Si hay alguna duda, esto me la despeja. Pero volviendo a la escuela, ¿cómo me hubiera gustado tener montones de láminas para describirlas en la clase de lengua? Pero, ¿dónde se conseguían? En la escuela había muchos mapas, pero en carne viva. Se veía la parte interna como desoleada. Se veía más esta que los colores de los países. Y en el cuarto de los mapas había olor a encierro y animal muerto. Había una sola lámina potable de una nena con unos patos. ¿Dónde se comprarían las láminas? Yo habría comprado cien si hubiese sabido dónde, porque pensaba que en esas cosas no había que escatimar. Todo era poco. Yo tenía grandes deseos de enseñar y mi pasión me llevaba a hablarles con mucho entusiasmo, sin láminas. Cuando les puse la de la nena con patos para describir, sufrí una desilusión. Desde el día anterior estaba entusiasmada con las preguntas que les haría. ¿A dónde va esa chica? ¿Con quién vive? ¿Por qué está contenta? Voy a despertarles la imaginación. Voy a ampliarles el vocabulario. Todo un nuevo mundo, pensaba. Me dieron un primer grado de repetidores inmigrantes recientes. Uno, Hugo. El experto en primero. Era la tercera vez que lo cruzaba. Mejor dicho, experto en los rudimentos de primero. Al llegar a cierta altura, cuando veía que los más chicos lo aventajaban, él les pegaba o se ponía a llorar por cualquier cosa. Había tres hermanos santiagueños. El mayor escuchaba la campana y daba un salto en el asiento. La más chica ni se movía ni hablaba. Bueno, ¿qué hace la chica? Les da maíz. No se dice maíz. Es maíz. Y así, un rato de porfio hasta que me vencían. El santiagueño mayor, que ya tendría sus 12 o 13 años, levantaba un autito de juguetes y me decía, la he de llevar en este auto. Pero yo, sin reparar en las interrupciones, siempre atenta a mi labor sagrada, les preguntaba, ¿por qué está contenta la nena? Yo esperaba grandes cosas de esa pregunta. Por un lado, quería ejercitar su imaginación, pero además quería usar esa lámina como un test para conocer mejor a mis alumnos. Ver quiénes realmente eran indagar en su interioridad profunda. Está contenta porque comió locro. ¿Qué locro tarado? Como un puchero. Ay, qué cosa más chata, pensaba. ¿Cómo podría ser para que surgiera algo más interesante? Y mientras yo seguía con, ¿a dónde creen que va ella? Esa pregunta despertaba mucho la inviginación, opinaba yo. Ya se estaban insultando y pegando, pero yo hacía de cuenta que no pasaba nada. La nena va a retorcerle el cogote a esa gallina. Y yo seguía motivando y motivando sin pausa. Pegando, y ya se pegaban los dos. Tenía que separarlos. Nunca en muchos años pude saber quién empezó ni quién tenía razón. No sé cómo al año siguiente fui a parar a la escuela número uno, que era la principal, donde yo había estudiado, quedaba a media cuadra de mi casa y al toque de la estación de tren. Eso me encantaba porque salía de la escuela y ya estaba en el tren que me llevaba a la ocultad. Había descubierto a César Vallejo cuando nos encontráramos sin paquetes, y yo imaginaba una existencia despojada de bultos y de nimiedades prescindibles. Rumbo al tren percibía mi destino como si estuviera corporizado, como si yo lo estuviera realizando a cada paso. Yo me imaginaba sin paquetes porque en realidad llevaba el portafolio más gordo que puede imaginarse. Lleno de libros, algunos cuadernos de los chicos que miraba en el tren, los desastrosos deberes leídos en el tren no empañaban mi glorioso destino. También llevaba alguna cosa que compraba en la calle Florida. Una vez compré cinco charpes. Era como ataques, debía comprarlos. También me daba ataques de tejido. Tejía un día entero sin parar. En la escuela número uno, los alumnos eran de otro tipo, pero mi espíritu misionero docente era el mismo. Les hablaba y les hablaba, con pocas láminas, y notaba que si bien los chicos no peleaban abiertamente como en la otra escuela, había quejas igual, que fulano me escribió el cuaderno, que ese lápiz es mío. No es que se quejaran todo el tiempo. Mientras yo hablaba, hacían otras cosas. ¿Qué hacían? No lo sé. Lo de las láminas también era un problema, pero por otros motivos estaban siempre ocupadas. Las otras maestras se agenciaban siempre a las láminas, los mapas, los lobos terráqueos y las mejores aulas todas las veces que quisieran. Si no querían, ir a las aulas quedaban a la calle porque eran ruidosas. Decían que tenían alergia a los plátanos o algo así y les daban las mejores. Yo no tenía ninguna enfermedad, ni conseguir que el portero me trajera los mapas al toque. Toda la coordinación de elementos, mal. En realidad, no me importaba ni la coordinación ni la ventilación del aula. Tampoco coordinaba el horario del tren con mi salida de la escuela para no esperar 15 minutos en la estación. No bien despachaba a los chicos, salía de la escuela como si me corriera el diablo y veía irse uno en mis narices. No me importaba, tenía mucho para pensar. En la estación, mis pensamientos estaban referidos a Dostoyvesky, que me ponía del tomate y me llenaba de un sentido trágico de la vida. Pero había algo curioso. Esa tragedia no me abatía, me llenaba de optimismo y me acompañaba todo el viaje. Todo lo que pasaba en la escuela quedaba atrás como si nunca hubiera existido. Una vez vine a visitarme la directora de la escuela para ver cómo daba clase. Era una mujer sigilosa que apenas pisaba, el suelo se deslizaba. Tenía una particularidad. Cada vez que no le gustaba algo, su cara se ponía roja. Nunca levantaba la voz ni hacía ningún gesto fuera de lugar. Mi mamá y ella tenían una vieja rivalidad en un tiempo. Mi mamá había sido directora de la escuela número 2 y ella de la 1. En casa la llamaban Santiago de Liniers por el peinado. Venía a observar a la hija de su rival. Era algo delicado y requería sangre fría. Lo primero que me dijo fue que en el aula había poca ventilación. Yo no pensaba que la ventilación tuviera que ver con la enseñanza, ni con nada importante. Y también observó el hecho de que yo pusiera mi gordo portafolio sobre el escritorio. Se sentó al fondo de la clase y escribía y escribía mientras yo desempeñaba mi misión sagrada. Yo hablaba y hablaba. A medida que su cara se iba volviendo roja, yo entraba en pánico y hablaba con más vemencia. Me pidió unos cuadernos para mirar y aprobó que estuvieran corregidos, pero observó que la letra y la prolegidad de algunos dejaba que desear. Sobre todo el de Salas, hijo del doctor Salas, y el de Casanova, hijo del abogado del mismo nombre. Pero su cara llegó a color rojo subido cuando vio el cuaderno de Jorge Bolle. Jorge Bolle era como una adulta en miniatura, con su pelo como de cerdo muy corto y su cabeza gorda. Hacía unos dibujos desconcertantes y cruentos, como por ejemplo un hombre, un cuchillo y unas gotas de sangre claramente delineadas. El cuchillo a punto de entrar en el pecho. También estaba el pecho de un hombre al que le había dibujado el corazón. Siempre sus dibujos rondaban el crimen. No debía mostrarle el cuaderno de Jorge Bolle, no le gustó. En el informe puso algo referido al verbalismo, pero añadía que yo tenía buena voluntad. Yo me sentía acusada de pecados que no reconocía como tales. ¿Dónde debía poner el portafolio? En cuanto a la ventilación, ¿a quién le importa? Y si Jorge Bolle dibujaba continuamente cuchillos con sangre o un yacaré comiéndose a un hombre, no era que el alumno había que dejarlo expresarse, pero más de lo del verbalismo me molestó lo de buena voluntad. ¿Dónde estaba mi buena voluntad? ¿Y si yo la tenía, por qué ella me jodía? ¿Y a dónde quería que llegara con mi buena voluntad si no sabía qué querían de mí? Eso, ¿qué querían de mí? ¿Buena voluntad? Una virtud de tarados. Lo dijo de lástima. Yo que estaba leyendo esos escritores impresionantes que comprendían todo, que llevaban un mundo en mi cabeza. A mí con la buena voluntad. Buena voluntad me hacía acordar a un libro de recetas de cocina que vi en casa. Una receta era el budín de la buena mujer, y a mí me sonaba budín de la pobre mujer. Y así, tan agraviada por las circunstancias, cuando llegué a mi casa me puse a llorar y quemé unos cuantos papeles viejos como acto de justicia. Pedí pase y me lo dieron, a la escuela número cuatro, otra vez esa escuela. Como aula me asignaron el tranvía, que estaba en el patio junto al mástil. La asignación de aula era algo interesante. Si un maestro era muy joven o incauto, o estaba distraído o no estaba ubicado, como solía decir el establishment de la escuela, iba para el tranvía, o el cuartito de mapas, en fin, un destierro. Yo escuchaba hablar a las otras maestras en el recreo de personas ubicadas y desubicadas, y pensaba, ¿pero quién define la ubicación? La ubicación era algo intangible, pero importantísimo, que a mí se me escapaba. Le amaban desubicada a Mirtha Ridao, que tenía permanentemente a los chicos dentro del aula con las ventanas cerradas. La mitad de ellos estaban disfrazados, y ella no los llamaba por su nombre, les decía princesa primera, enano golfarino, etc. Y ya estaban los chicos en el frente de la clase preparados para dramatizar lo que venga. Ella llevaba todos los días a la escuela una valija con una colección de trapos para su didáctica. En el recreo, que no coincidía con el resto de la escuela, todos sus alumnos jugaban el ajedrez, generalmente adentro. A mí ella me parecía muy creativa, y una vez me dejó entrar para que viera algo de la clase. Me pareció todo bien. Tal vez yo le hubiera objetado demasiado internismo. Si a la clase de ella hubiera entrado un elefante, esos chicos no lo notarían. Pero como creativa lo era, eso no le objetaban. Solo decían que no estaba ubicada, y ella no le importaba porque no hablaba con nadie. Solo le interesaban sus funciones sagradas de educar y disfrazar. Yo al principio estaba totalmente de acuerdo con trabajar en el tranvía. ¡Qué novedoso, qué original! Junto al pasto. Se veía todo el cielo y parecía que todos estábamos en marcha. En la práctica tenía sus problemas. No bien pasaba un avión, salían todos del tranvía a mirar y me dejaban. Y me daba trabajo volver a entrarlos. Y con todos afuera, ¿cómo iba a impartir conocimiento? Yo me había propuesto que ampliaran su vocabulario. Era tan escaso. Y esos chicos parecían haber sido arrojados afuera todos juntos porque nadie los quería tener. Eran repetidores y con problemas de conducta, o las dos cosas a la vez. Y además estaba Viviana Causo, gran dibujante, absolutamente miope y paranoica. Los del banco de atrás se dedicaban a molestarla y ella expresaba su descontento en voz alta para leer en el pizarrón. Se pegaba a éste y a ella le lovían insultos por miope. Ella lloraba, le envidiaban los dibujos. Para ampliar el vocabulario yo usaba el libro de lectura. Había una sobre San Martín donde aparecían las palabras heroico, antepasado, gloria y deuda. Yo explicaba y explicaba todo lo que podía y después los ponía a escribir oraciones empleando esos términos. Las oraciones eran así. El hermano de mi tío le encajó una piña a mi tío porque tenía una deuda. Mi madrina es heroica. Yo tengo un barrilete antepasado. Una señora de la otra cuadra se llama Gloria. Como vi que mis clases de vocabulario no funcionaban, resolví sacarlos afuera para observar la naturaleza, para ver los insectos y el caballo que pastaban en un terreno lindero. Sabía mucho más de animales que yo y sobre plantas. Pero los ponían otro nombre. Uno dijo, mira a la viuda negra. Y todos se desbandaron. Uno me explicó, si te pica la viuda negra en el ojo te quedas ciego. Le comenté las escasas oportunidades que tenía la viuda negra de picar los ojos. Yo aprovechaba cualquier ocasión para esclarecer, pero no me creyó. Después, uno encontró una abeja y otro me vino a contar. Juan le dice oveja a la abeja. Y también me venían con cuentos de picadas con efectos terroríficos. Picadas, mordidas y calamidades surtidas. Estaban todos desparramados por el gran patio cubierto de pasto. Y yo, que estaba leyendo a Neche, pensaba amargamente, todo esto corresponde al reino de la necesidad, no al de la libertad. Todo esto es el reino de las tinieblas, las enfermedades y las desdichas. ¿Cómo podría yo? Cuando estaba pensando esto, uno trepó del cerco y se acercaba al caballo que estaba del otro lado. Me alertaron. Señorita, Alejo se va a subir al caballo. En ese momento llegó la vicedirectora con su guardapolvo cuidadosamente almidonado. Su pelo corto, muy bien peinado y su piel nutrida por buenas cremas. Y vio lo siguiente. Alejo ya estaba montado el caballo. Otro grupo andaba distraído buscando hormigas. No era persona de levantar la voz. Me dijo, reúnelos. Era notable lo rápido que sucedió todo. No bien la vieron, ya estaban entrando al tranvía. Ninguno se lamentó por la clase inconclusa. Después de todo, ni siquiera habíamos examinado las hormigas. Solo recibí un comunicado. Mario está escarrilando a las hormigas. Siempre todo era cuestión de urgencias inmediatas, de situaciones particulares y resolubles. Y ya estaban todos sentados en sus bancos con cara de escolares angelicales como si nunca hubieran salido. La vicedirectora con su pelo corto, perfectamente saneado y sin levantar la voz que era metálica y lenta, les dijo, bajo ninguna circunstancia que dé entendido, deben salir del salón de clases. El que lo haga será punido con una suspensión. Estaba por decirle que ellos desconocían el significado de circunstancias, punido y suspensión, pero no fue necesario. Nadie se movió por largo tiempo del tranvía. ¿Qué los llevó a quedarse callados como en misa? Cierto es que había algo impenetrable y petrificante en el peinado. Uno se daba cuenta de que no había otro posible. En sus zapatos, eran verdaderamente zapatos de vicedirectora. Y en su pulcritud general había algo de intangible. No viene y ya se fue. Empezó la vida de siempre. Después, con buenos modos, me hizo leer un informe que decía, El aula es la sede necesaria y natural de las actividades escolares. Solo con permiso previamente acordado, se realizarán actividades extraescolares especiales que se llevarán a cabo de acuerdo a las circunstancias cuando lo ameriten, bajo el control vigilante de la docente. Después, en otra parte del informe, alababan mi buena voluntad y dedicación. Sí, en todas partes alababan mi buena voluntad. Pero, ¿a qué llamaría ella actividades especiales? Para mí, todas eran actividades especiales. No me atreví a preguntar para no demostrar mi desconocimiento de algo que debería de saber. Todo el mundo, toda la escuela, desarrollaría actividades especiales y yo sin saber. ¿De qué me servía mi buena voluntad si yo no daba pie con bola? Me llené de odio contra mi buena voluntad que no servía para nada. ¿Qué distinto era todo esto a cuando yo leía? Entendía todo y si no entendía, adivinaba. Mi cabeza estaba llena de ideas y ahí yo caminaba todo el tiempo, eufórica, sin necesitar ninguna buena voluntad. ¿Y qué haría con los chicos? Al primero que joda lo mando afuera, pero... ¿Y si me veía la vice con uno afuera? Que bajo ninguna circunstancia debe estar fuera del aula. Y además, ¿qué castigo era si lo que más querían era estar fuera del tranvía? Ay, decía yo, si tuviera una beca que me llevara lejos. Por ese tiempo soñé que daba una conferencia en París. Me manejaba lo más bien. La había soñado en francés. Todos me escuchaban.